hey gente bienvenidos a un nuevo vídeo del canal soy pinceladas para los que no me conocen un mega saludo a todos espero que la estén pasando muy bien estén donde estén en su trabajo en su casa en la casa de la abuela de la novia del amigo de la amiga espero que estén pasando muy bien en estos momentos de pues de kobe de cuarentena etcétera así voy a comenzar explicándoles que no había subido contenido realmente tuve una infección en la garganta todavía tengo secuelas se me inflamaron las amíndagas se me inflamó la lengua entonces no podía gesticular y pues por ende no podía hacer vídeos por lo cual no subí vídeos durante todo este tiempo voy a publicar unas normas algo que le voy a añadir como exigencia si quieres publicar tu vídeo en mi canal pero lo voy a publicar en la pestaña de la comunidad para que estén pendientes los interesados de eso estén pendientes allí y pues sepan cómo deben de hacer el vídeo porque ahora necesito que le incluyan una parte lo otro que les quería comentar es que oficialmente a partir de hoy gente a partir de hoy soy parte del equipo de influencers de pixonic donde está mani gaming adrian chon el dupi en la light team w r que te o le ve donde están todos esos youtubers de habla inglesa pues yo soy el único allí que es de habla de español estoy metido oficialmente ya en ese equipo si esto es aparte del programa de creadores de contenido de pixonic si porque eso es aparte también estoy metido allí pero oficialmente soy hoy hoy fue mi bautizo como quien dice estoy metido en ese equipo de influencers que va a ser positivo para el canal que va a tener positivo pues más a futuro voy a poder hacer concursos dinámicas etcétera con el apoyo y patrocinio de pixonic y pues eso va a ayudar a que la gente obtenga alguno que otro regalito por allí lo otro es que tengo mi cuenta de youtube con acceso a no a todo porque puedo pedir cierta cantidad de cosas mensualmente pero poco a poco pues voy a tener más cosas considero que mi cuenta actualmente tiene demasiadas cosas entonces voy a utilizar mis dos cuentas esta cuenta la mía mía y la de youtube que se va a llamar igual hayan pinceladas entonces eso es algo positivo porque va a tener acceso a lo que salga nuevo a las noticias nuevas del del test server entonces va a tener todo eso a la comunidad pues de una forma más eficiente espero que eso les parezca positivo a ustedes les queda dejar claro ese mito ese falso mito que algunas personas se tienen en la cabeza les voy a dejar claro unos punticos el primer punto piscione te paga por hacer vídeos no gente hay gente que me pregunta eso piscione no paga nada le que te pagas youtube cuando tú llegas a ciertas cantidades suscriptores etcétera etcétera te paga por la publicidad que tienen tus vídeos y entonces allí ese punto listo piscione te obliga a hacer vídeos positivos vendiendo lo nuevo hablando bien de lo nuevo etcétera etcétera déjeme decirle que me dio una cantidad de normas que debo seguir pero en ningún momento está esa establecida estoy libre de hacer contenido de dar mis críticas mi punto de vista de decirle a ustedes si eso conviene o no conviene esa es la idea de ser un youtuber oficial de piscione entonces bajen esa idea de que piscione obliga a la gente a hablar siempre bien de las cosas nuevas cada quien es libre de hacer lo que quiera eso hasta el momento según las normas que he podido leer que ellos me han dado al principio de esta nueva faceta del canal entonces le quiero dejar eso por allí claro porque hay gente que va a venir que es una labora que un vendido que no sé qué no sé qué quien salga con esa estúpida esa gente yo opto es por bloquearlos porque no tengo tiempo para lidiar con gente tóxica si este este juego te parece que no sirve no lo juegues si tú te puedes quejar a mí no me gusta los pilotos los titanes no me gusta mucho el lag no me gusta mucho más making pero me puedo quejar pero otra cosa es decir que odio el juego que el juego no sirve para nada etcétera 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 entonces pues les quiero dejar que hago eso para que lo tengan en la mente el vídeo de hoy es abriendo cofres entonces pues vamos a irnos a abrir cofres para ver qué tal tengo la suerte yo voy a dejar en la descripción cuando comienza justo esta parte me voy a enfocar bastante en los cofres de cien porque porque quiero quiero ver si me gano en esta cuenta me gano algo de estos módulos o pues realmente lo que más necesito son pilas de energía porque ya estas armas la tengo el escorpión lo tengo el lich pues tengo la versión normal así que pues no me da mal la vida la la versión nueva y pues no me cae mal un uno que otro pilotico de estos y pues de esta pestaña me gustaría tener estos módulos los titanes y pues quizás el aumim para probarlo entonces vamos a comenzar con los cofres de cien voy a abrir para calentar cuatro cofres de cien y ya tengo estas no necesito más mil de oro pues perfecto eso me cae súper súper bien ese oro pilas perfecto me está saliendo las cosas súper súper bien eso es lo que estoy necesitando que sean bueno más componentes de estas no necesito exactamente si me voy a ir con uno de mil me voy a ir con uno de mil para ver qué me sale quizás tenga suerte me salga platino o me salga algún módulo de estos me salió esta arma ciclón no la tengo pues me parece fantástico porque realmente no la tengo voy a abrir otro de mil a ver qué me sale quizás me salga otra ciclón bueno me salió este ya realmente tengo dos no ocupo otro entonces me voy a ir otra vez con los de 100 y voy a abrir otros cuatro para decir me sale algún pilotico o algún módulo acá más componentes que no necesito pilas que me caen súper bien o más pilas pues él es lo que quería pilas componentes oro o el piloto y componentes no perdón módulos y el piloto de escorpión y me voy a ir con otra cajita a ver qué me sale más componentes más pilas pues no las pilas son las que necesito bastante porque ahorita se viene el tema de los drones que consumen pilas de energía entonces va a ser bastante problemático no tener pilas de energía vamos a ver verga pero no me sale ni un módulo gente ni un pinche módulo me ha salido bueno vámonos con los los de mil voy a abrir uno de mil a ver si si la suerte me acompaña y quizás me salga uff fantástico me salió este módulo que lo necesitaba urgentemente para mi artur creo que vale 400 de platino entonces me ahogué esto súper súper bien ya que me salió algo bien voy a irme otra vez con los con los cofres de 100 porque a ver si ahorita me sale quizás el aumín que no lo tengo y que me gustó ya probarlo ok más componentes ahorita me está castigando con componentes que realmente no necesito más oro o más pilas de energía pues las pilas de energía me caen súper súper bien lo que no me cae bien es componentes de atomizer quizás de la quaker sí porque me hacen falta dos armas de la quaker y de la núcleo pero atomizer no me hace falta más o grito pero bueno pero súbeme a mil mil dogrito no 300 sino mil y que de la cual que ya tengo casi que para dos que es lo que más o menos necesito si esta arma se vuelve op en el juego pero sale demasiado demasiado componente del atomizer bueno de todas formas como ustedes saben esta arma se va a volver la meta del juego dentro de poco entonces hay que ir teniéndola para poder utilizarla a futuro bueno me salieron pilas de energía me voy a ir con un componente con un cofresito de mil para decir me me sale la suerte de una otra ciclón este módulo tampoco lo ocupo entonces no lo necesito realmente al menos bueno si creo que éste no hacía falta creo que éste sí no hacía falta creo que sí porque tengo nada más uno si no me equivoco creo que sí me hacía falta para el artur otro módulo de estos no estoy seguro totalmente que primera vez que me sale componente de escorpión cosa que me parece extraño porque debería aparecer más componentes de escorpión porque pues es el robot nuevo vamos a ver bueno otro otro componente de escorpión no necesito otro escorpión porque tengo dos y que utilizo nada más uno y no lo he podido subir todavía a 12 mk 12 mk 1 entonces otro escorpión sería plata porque lo pensaba ya vender pero sí que me salga por allí por favor el pilotico me sale ni un módulo de estos ni un módulo de los nuevos bueno este este me estaba invitando pero estoy haciendo este vídeo hace rato me invitó también ok me salió otra vez el mismo módulo no lo necesito pero va a tener guardado porque son módulos premium y pues no sabe de aquí vergación me salió otro escorpión pero no me sale él y su madre piloto del escorpión quizás no venda no sé qué voy a hacer quizás este juego se vuelva la super meta del juego porque creo que creo que le van a hacer un bus a futuro porque así como está es bueno pero realmente que no sirve de mucho no sirve de mucho voy a tratar de no a ver si me ganó el piloto no bueno pilas de energía están bien porque realmente si las necesito me gustaría ganarme tres mil de pilas de energía no sé si están los premios ganarse tres mil pero bueno me gustaría a ver más núcleo a ver los últimos tres cofres bueno me fue mejor que la vez pasada que abrí cofres que no gané ningún ruabana aquí ya me ganó que sea un escorpión pero ya ya lo tengo si me voy a ir con el último cofre de mil porque quiero ver si me salió otra ciclón que también la necesito perfecto perfecto me salieron las dos armas que necesitaba me salió el módulo de aceleración estoy contento con los cofres de mil aunque no me gustaron los cofres de cien si pero bueno vamos a ver qué es lo que me gané creo que es aquí no se ve fíjense me ganó un escorpión me gané el módulo de aceleración que lo necesito me gané estado ciclón que las necesito los componentes de escorpión no los necesito para nada me gané estos dos módulos que realmente necesito creo que uno o es uno de estos antimatter no sé bien pero me los gané y pues lo demás fue como que dice me dio chafita porque pues fueron componentes y pilas de energía me gané bastantes bastantes pilas de energía y pues uno que otro grito allí que no le cae mal a la cuenta ya que pues a futuro también lo pienso ocupar en los drones voy a dejar el vídeo hasta aquí gente espero que les haya gustado me dicen qué es lo que se han ganado en este evento pues yo no había jugado durante la semana pasada por lo que les había comentado pero me parece que tuve bastante bastante buena suerte nos vemos en un próximo episodio bye bye chau